Hola, soy Frédéric Llordax de Doctoralia. Muchos de ustedes estarán preocupados por cómo son las opiniones que tienen ustedes en Internet. Si no están preocupados, deberían preocuparse. Les recomiendo, muy encarecidamente, que pongan su nombre dentro del buscador de Google, su especialidad, su localidad, y hagan variaciones de ellos. A ver qué sale y cómo sale. Si encuentran malas opiniones, sobre todo, no se preocupen. No desesperen, ni tampoco tengan una reacción en caliente. Si las opiniones son en Doctoralia, nosotros las revisamos todas, con lo que costará que encuentren algo. Si encuentran algo, probablemente sea relacionado con tiempos de espera, que es la mayoría de las quejas que nosotros vemos en nuestros comentarios, y alguna vez de alguna mala interpretación. Lo más recomendable para nosotros es que intenten contactar con esa persona, que intenten saber, que se interesen. El hecho de poder hablar con ellos hace que muchas de las reclamaciones que tienen se inactiven, se desconecten. Por otra parte, que esa mala opinión o no tan buena opinión esté en un marco de 10, 15, 20, 100 opiniones, les da credibilidad a todas, porque no todos, un mal día lo tiene cualquiera, no todos somos perfectos. Por eso les recomiendo que se lo tomen con calma, que lo tomen con tranquilidad, y en todo caso que consulten y se busquen ustedes en Internet. ¡Gracias! ¡Gracias!